Navegando Espero hechizarte Atraerte hacia mi orilla Amor de agua y sal Tus ojos son los faros Que juzgo en el mar Amor de agua y sal Espero encontrarte En la inmensidad del mar Navegando Como un barco en la deriva Sin rumbo definido Y sin tu compañía Con el viento En mi contra La tormenta se hace fuerte Quiero encontrarte Amor de agua y sal Tus ojos son los faros Que juzgo en el mar Amor de agua y sal Tus ojos son los faros Déjate guiar Déjate guiar Déjate guiar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!